Buenos días para todos, mi nombre es David González, soy ingeniero ambiental del PIC, dando intervenciones colectivas, y el día de hoy queremos recordarles la importancia de tener todos los sectores verdes limpios del municipio. Como podemos ver, tenemos un sector limpio aquí en Alaska, donde estamos evitando el desarrollo de caracol africano. Es un vector con el que hemos tenido demasiados problemas en el municipio. Igualmente queremos recordarles que empezamos temporadas de lluvias. Es un momento importante para todos tener tanques, peceras, floreros limpios en nuestros hogares, para así evitar el desarrollo de mosquitos como dengue, chikungunya y zika, que nos pueden generar enfermedades en los niños y en los adultos. Recuerde que seguimos activos por la salud de Montenegro.